Música Como en anteriores crisis económicas, la familia aparece como el verdadero colchón de nuestra sociedad, como un soporte que no solamente sostiene la vida de las personas, sino también la de la economía en general. Y la crisis económica que sufrimos ha elevado la conciencia sobre la importancia de la familia en toda nuestra sociedad. Todos los indicadores de las diferentes encuestas no hacen sino elevarse en lo que es la importancia de las relaciones personales, la importancia de los hijos, la importancia del ocio familiar, también la preocupación por el futuro de los hijos y su educación. Sin duda, las crisis económicas nos hacen darnos cuenta de cuáles son nuestras debilidades y nuestras verdaderas fortalezas. Y la familia realmente aparece como un aspecto tremendamente fuerte de nuestro país, como una característica de nuestra estructura económica y de nuestra estructura social y cultural. Lamentablemente no siempre la protegemos con políticas sociales que hagan honor a esa responsabilidad que tiene la familia, pero ciertamente es la familia la que más sufre las consecuencias de una crisis económica como la que padecemos y también a la vez es el principal resorte. Un país sale adelante si tiene suficiente capital familiar. El capital familiar es realmente el principal patrimonio de un país, el que acaba responsabilizándose de los que menos tienen, de los niños, de los dependientes, de los mayores. En nuestro país en este momento la crisis económica pone de manifiesto esta estructura. ¿Por qué? Bueno, pues porque realmente el apoyo a los jóvenes está siendo muy importante por parte de la familia y también el apoyo a aquellos que pierden empleo en las edades más avanzadas. La privación económica no es el principal mal que trae la crisis económica, sino que sabemos que los procesos de exclusión, de vulnerabilidad social, dañan sobre todo el interior de la persona y sus vínculos personales. El informe FOESA y diversas encuestas ponen de manifiesto como en los grados más inferiores de la pobreza y también de la exclusión social, las personas tienen más deteriorado su capital social, tienen más deteriorado su capital simbólico, es decir, cómo ven la vida, cuál es su confianza en la sociedad, qué autoestima tienen, cómo son capaces de proyectarse hacia el futuro y hacer cálculos y planear. Y por eso la familia aparece ya no solamente como un motor económico, no solamente aparece como un soporte económico, sino aparece realmente como la fábrica de la persona, como el lugar donde la persona no solo se construye, sino también se reconstruye. Una encuesta publicada en Estados Unidos nos dice lo siguiente, la persona tarda más en recuperarse de un año de desempleo que de la muerte de un familiar. La persona tarda aproximadamente unos dos años y medio en recuperar el tono vital después del fallecimiento de un ser querido. Y sin embargo, tras un año de desempleo, la persona tarda en recuperar la confianza en sí mismo y en la sociedad cinco años. Verdaderamente la familia aparece no solamente como otro recurso económico, como un lugar de prestaciones, sino principalmente como algo que solo puede hacer la familia, que es el lugar donde reencontrarse la persona, el lugar desde donde reconstruir persona, el lugar, por tanto, desde donde poder reconstruir nuestra sociedad. La crisis económica mostrará su peor rostro después de que pase la crisis financiera. Los estudios nos dicen que la crisis social dura el doble que dure la crisis económica y comenzará cuando empiecen a recuperarse los indicadores macroeconómicos y financieros. Y verdaderamente ahí es donde vamos a notar el mayor peso de la depresión social que supone esta crisis. Una crisis que va a obligarnos a recuperar mucho tejido, va a obligarnos a tener que atender de una forma especial a los más jóvenes, que son los que están llevando el gran peso de esta crisis social. Jóvenes que ven alargada su vida en las casas, jóvenes que ven alargada su estancia en los hogares, jóvenes que también ven que tienen menos oportunidades económicas y de empleo y que ven que no pueden formar nuevas familias. Sin duda han dado lugar a un escenario complejo. Familias que no pueden formarse, padres que tienen demasiado tarde a sus hijos, personas y jóvenes que quizás no tienen suficiente confianza en el futuro de nuestro país. Y frente a esto hay que hacer una apuesta decidida por la política de familia. Igual que hay una reforma laboral, igual que hay una reforma de administraciones, igual que hay una reforma del calendario e incluso de festivos, tiene que haber una apuesta fuerte por una reforma de las políticas de familia que supongan realmente una promoción y fomento de lo verdaderamente familiar. Y en ese sentido mostraremos cuál es nuestra capacidad de resiliencia. La resiliencia es la capacidad que tiene una materia de recuperar la forma después de un trauma. Y en una sociedad se aplica lo mismo, la capacidad que una sociedad tiene para recuperarse después de una crisis. La resiliencia de nuestro país está sin duda en función de la capacidad de nuestras familias, del capital familiar. Verdaderamente necesitamos familias para intentar lograr que nuestro país salga adelante, para intentar hacer una economía y una sociedad sostenible. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!